hola familia buenos días qué tal cómo estáis bueno bienvenidos un día más al canal hemos vuelto por fin a los blogs y bueno son hoy es domingo son las 8 y 10 del hoy es 7 creo que 7 de febrero y tenía muchas ganas la verdad que de de volver a los blogs de volver a bueno pues a al canal en condiciones y además bueno tengo cámara nueva que ya lo he contado por instagram os la enseñe de hecho y estoy muy contenta espero que notéis la calidad la diferencia porque bueno pues es una cámara de más calidad que la que tenía evidente así que estoy muy contenta muy contenta bueno que para los que no nos habéis disponible ya sí voy a aprovechar y os lo cuento ya bueno pues hemos estado en este tiempo sin aparecer mucho por aquí se ha alargado más de lo que pensaba la verdad pero bueno en diciembre estoy un poco dormida todavía si veis que me cuesta un poco en diciembre me dieron vacaciones en mi trabajo actual y bueno pues tomarme esas vacaciones realmente de vacaciones porque lo necesitaba necesitaba pasar tiempo con mi familia con las niñas con roberto y dejar un poco a un lado no esas horas de en el ordenador con el móvil en fin entonces bueno pues decidí tomarme las vacaciones de navidad sin subir nada de contenido después es verdad que tuve como una especie de no crisis o sea enero ha sido un mes un poco complicado personalmente porque bueno pues entre el tema de roberto que ha habido muchas cosas que muchas noticias digamos no demasiado buenas y roberto pues todo esto también le está costando entonces ha sido un mes un poquito malo la verdad ha habido área ha habido noticias familiares tampoco demasiado buenas y entonces pues ha sido un cúmulo de todo y no me sentía con las ganas así que prefería esperarme un poquito más y volver cuando realmente tuviera ganas de coger la cámara de contaros de hablar de enseñaros etc así que bueno pero ya estamos aquí ya hemos vuelto hay que yo soy una persona bastante positiva y soy de las que mirar atrás ni para coger impulso siempre hacia adelante y bueno pues poco a poco no vamos a ir viendo cómo van las cosas cómo van viniendo y según vayan viniendo pues vamos afrontando y vamos reaccionando así que bueno pues eso os cuento así de domingo a las ocho de la mañana mirad está por aquí Aria y hola os presento a Aria que es la última integrante de la familia llegó en navidad y bueno pues fue una sorpresa que nos que nos trajo Roberto no nos esperábamos para nada Martina llevaba mucho tiempo pidiendo un gato porque bueno algunas de sus amigas tienen gato y bueno pues eso que no sé no sé si es que le causaba curiosidad o qué pero llevaba tiempo pidiendo un gato y resulta que una vecina de aquí del pueblo pues había tenido su gato había tenido cachorros y los estaba regalando así que Roberto de repente viene un día ni corto ni perezoso y llegó con el gato claro yo yo soy súper amante de los gatos a mí me encantan los gatos tuvimos tuve un gato estuvo con nosotros 16 años y bueno era mi más mejor amigo así que y la verdad es que Aria tiene un carácter muy bueno es súper súper mimosa súper mimosa tiene sus cosas de gato como todos pero es muy mimosita y la verdad es que es bastante buena así que estamos muy contentos me preguntáis también mucho por Nala Nala lleva unas semanas un mes largo en la granja de unos amigos porque bueno pues entre que eran nos íbamos a ir en navidad que nos fuimos a Bilbao a casa de mi padre a pasar allí unos días pues entre que nos íbamos a ir que siempre la dejamos allí con este amigo nuestro y que además queríamos juntarla con un macho pues bueno ahí está ahora este mes ya se le acaba el celo así que creo que ya volverá que tenemos muchas ganas de verla ya la echamos mucho de menos también tenemos muchas ganas de presentarle a Aria también y que se conozcan y bueno pues todo eso así que nada que voy a ver si es para Bilbao que son ya y cuarto llevo aquí 5 minutos hablando me voy a hacer el desayuno a desayunar tranquilamente y a ponerme con el reglador ¡Mirad quién se ha despertado por aquí! ¡Hola mi amor! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Eso es el café de mamá? ¿Eh? Sí, es el café de mamá ¿Tú quieres una galletita? ¿Mientras mamá desayuna? ¿Eh? ¿Sí? ¿Vamos a por una galletita? Venga corre, vamos a por una galletita ¡Vamos! 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 Ahí están las galletas A ver, ¿cuál vas a coger? ¿Esa? ¿Quieres? Pues trae, dame Dame, que te saco la galletita del paquete A ver ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! Vamos, venga Vamos Vamos con la galletita Corriendo, corriendo, corriendo Bueno, familia, pues le estoy dando Le estoy dando papilla Porque Nora ya lo que se lo vive Ya no lo quiere Entonces todo tiene que ser con cuchara Así que no, pero deja Gordi Y no sabéis las risas que nos acabamos de echar Porque se ha hecho Roberto Un par de tostadas de mermelada Que hizo el otro día su madre De frambuesas Y recién pasión natural ¿Qué? No, no metemos la mano ¿Sujeta esto así el bol? A ver, sujétalo tú Muy bien, cariño Y bueno, pues se lo hemos dado a probar Hay lo que le ha gustado O sea, os lo he dejado por Instagram Sí, es tuyo Es tuyo No te lo va a quitar nadie, cariño Muy bien, así, ayudando a mamá Así, ayudando a mamá Toma Y claro, digo, ahora que ha probado las La mermelada Digo, es que a lo mejor no quiere Ya, cariño Si yo sé que tú quieres tomártela tú, mi vida Pero es que esto Porque ella ya lo de pinchar Ya lo coge con el tenedor Y le gusta pincharlo ella Pero claro, esto es muy líquido Y nos podemos poner Venga, tú Tú Toma Toma la cuchara Toma, mira ¿No quieres? ¿No quieres más? ¿Eh? ¿No quieres más? No Claro Ahora te ha dado el papi Las Las tostadas Y ahora no quieres esto ¿Eh? Bruji Pues no hay más tostadas Eso tiene mucho azúcar para ti ¿Qué hacemos? ¿Quieres tú? ¿Quieres? Toma Toma tú Venga tú Cójala tú Nora Cójala tú Bueno Bueno, pues nada Ahora la veo que no Si nos vemos en línea Bá 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 M aos hí随 Eh, cómo haréXí papá 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 qué es eso a dormir a dormir a dormir venga vamos a tirar el pañal a la basura a la basura muy bien vamos muy bien bajamos la tapa así muy bien ya ya vamos ahí muy bien todo en orden vamos vamos bueno pues ya me he duchado me voy a secar el pelo ahora porque bueno he tenido que dejar de editar porque Nora estaba llorando que tenía sueño quería dormirse y la policita mía no sabía ya ni qué hacer y solamente quería conmigo Roberto no era capaz de dormirla así que bueno pues dejé de editar la dormí y aprovechando que estaba dormida le dije a Roberto digo vete a dormirte tú un ratito también si quieres te echas un rato porque también ha dormido fatal hoy y yo mientras pues me voy a duchar y todas esas cosas así que eso es lo que he hecho ya me he duchado voy a ver si me seco el pelo porque todavía no se ha despertado Nora así que voy a aprovechar y me voy a poner también a recoger ropa que tengo dos o tres secadoras me parece que para coger y una lavadora que ha terminado y tengo que con otra secadora así que tengo telita de ropa y voy a intentar hacerlo así un poco rápido antes de que se despierta. tenora aunque me ha dicho Roberto que iban a ir que se iba a ir con Nora a dar un paseillo ahí a esta casa de mi cuñada a por Martina para venir con Martina y con su hermana que vienen a comer así que así que eso son ahora mismo las 12 no sé si lo veis no se ve ay 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 creo que estoy oyendo a Nora voy a bajar a ver si se ha despertado sí a ver hola mi amor hola cariño hola hola qué pasa quién está ahí es que está papi dormido verdad mi amor eh y tu papá dormido no te ha oído ¿sí? ay te cojo o si que te has echado si estira mira fíjala que está dormida hombre está aquí dormida con Roberto ay ay bueno voy a vestir a esta nana vestimos uuuh qué claridad ahora ¿veis cómo es maravillosa mi cámara? jajaja a ver vamos os voy a dejar por aquí nos vamos a vestir que se va a dar un paseíto con quién se va a dar un paseíto du pin le da m jajaja mí m Bueno a ver si consigo que no se quite el Kiki Porque Porque últimamente Ya el Kiki pues no te lo quites Porque últimamente está un poco rebelde Y se lo quita Y aquí está preciosa Eh carita Mala leche Que tienes una mala leche Madre mía que carácter Ay a ver vamos a poner los Zapatos bebé Vamos a ponernos estos Vamos a poner aquí A ver familia que os vamos a dejar por aquí Vamos a ver Ponemos así Mira zapato Mira zapato No Caca Eh no No Que estamos hoy porque no Eh hija Hoy estamos de que no Bueno Pues ya está Hoy estamos de que no No quiere nada hoy Enséñale a papá lo guapa que estás cariño Corre Dile papá Mira que guapa Eh Dile papá Que guapa estoy Bueno con nosotros Hoy vamos a comer Fideu Que guapa que va a dejar Vamos ha dejado Roberto aquí ya Como podéis observar Esto preparado Para luego solamente tener que Tener que echar los Los fideos Venga va Ole ole Vale Vamos a cerrar A la basura Mirad que le ha llegado Que tal Bien Que tal con la tía Bien Que habéis hecho Ayer Hemos jugado A que Hemos jugado A lo de Quien soy A lo de quien soy Ay es que ayer le regalamos un juego Al escondite inglés Hemos cenado Hemos melen ¿No viste nada? Ayer Amburguesas Y hemos visto una peli ¿Qué peli? Una peli de ¿De qué? No me acuerdo de una ¿De qué? De los siete hermanitos ¿La de Blanca ni eres? No Otra Ah vale No es una pelis más serie Ah Vale vale ¿Y te gustó? Sí ¿Sí? Mucho Las he visto como Para comer Para cenar Para ¿Y qué has desayunado? De momento no he merendado Desayunado Te he dicho Tortitas con Hechas de ¿De qué? Aranda No es que no me ha gustado El chocolate El chocolate Tampoco Sí Las he visto en el Instagram de la tía El chocolate no me ha gustado No Te gustan más las de nata y nocilla ¿No? Sí Tía es que te pasas de ser fit Te pasas No se puede ser tan fit Ella lo ha elegido Ella lo ha elegido Yo no he dicho nada Pues solo te pasa a ti Para hacerle caso Y vamos a hablar de tío Hola 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 Ay señor, señor Bueno ¿Y dónde está la canija? Canija 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 Está ahí la canija La canija Ya está Atracando el armario Que no te lo voy Sí, pero no le quites las cosas de la mano, cariño Martina Martina, cariño, por favor, eh Ya, tío Que no cunda el pánico Mirad qué pintaza tiene esta fideuá Que nos está haciendo que el papi Mamo mío Mirad qué pintaza tiene esta fida Yo Mira Más 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? Muy bien. Gracias por ver el video. Muy bien, Nora. Bueno, por fin. Es que mirad. Voy a ver... Y... 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 ¡Adiós!